Y es un festival, música junto al mar Saludamos a Noelia Ya no está sin decir adiós, se alejó de mí Del viento en la habitación, su perfume Y el amor que me dio, cada amor Volviendo a fugaz, de olvidar Cuando tú y yo, ese amor que ha sido nuestro amor Corazón, algo que me dio felicidad Tú y yo, en la sala media luna o dos Corazón, compartiendo nuestro hermoso Corazón, solo que la soledad inspirada Yo también sabía que su ansiedad y inquietud Corazón, solo olvidaré, seré fiel El amor, el triste es yo, en su piel Cuando tú y yo, ese amor que ha sido nuestro amor Corazón, algo que me dio felicidad Tú y yo, en la sala media luna o dos Corazón, casi todo lo que nos huye Tú y yo, en la sala media luna o dos Tú y yo, en la sala media luna o dos Corazón, hoy de nuevo lo quiero sentir Y el amor, el corazón media luna o dos Corazón, compartiendo nuestro hermoso Y el amor Juntas noche, ese amor que me ofreció Llegarás para siempre en mi pelo Este encuentro de amor que yo adoré ¡Aquí mi alma, no sé! ¡Vale, vale, vale! ¡Aquí mi alma, no sé!